Una tragedia. Luego de que se informara que el cantante argentino Lautaro Coronel había sufrido un fuerte accidente hace una semana mientras viajaba en moto, hace apenas unas horas se dio a conocer que lamentablemente el Nova, como se le conocía al artista, había muerto. Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quien permaneció internado en la unidad de terapia intensiva de adultos de nuestra institución desde el 24 de mayo del 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor, dice el comunicado emitido por el Hospital de Alta Complejidad, El Cruce. En febrero del año pasado, el cantante argentino fue detenido cuando conducía una moto que había sido robada. Fue interceptado por la división motorizada en medio de un operativo en la localidad de Berastegui. Tal vez en esa ocasión no pasaba por su cabeza que moriría por viajar en moto. Que descanse en paz.